Mira, es importante destacar que nuestra cultura es una cultura alegre, feliz, dinámica, con sed de crecer, con sed de compartir sus raíces en todo el mundo. Y además es una cultura familiar, es una cultura con sus valores, es una cultura que respeta sus tradiciones y que ama celebrarlas. ¿Qué piensas de los estereotipos y del sentimiento anti-inmigrante que existe en algunos sectores de la población? Un sentimiento de tristeza, sobre todo por todas esas personas, todos esos hermanos que dejan su pellejo todos los días, rompen la espalda trabajando, cultivando las frutas, las verduras, las tierras de otros. ¿No? Donde no son bien cuidados, no son bien tratados, bien apapachados, bien pagados, bien protegidos por las leyes. Entonces, eso me duele. México celebra 200 años de independencia, 200 años de desarrollo, de evolución. A estas alturas, ¿qué piensas tú que le falta a México? El sueño de caminar libre, sin miedo, en nuestras calles, o que los niños jueguen pelotas, sin pensar que algo puede pasarles, que se manden a la escuela, o que vayan a las fiestas, o que los seres humanos se sientan libres de asistir a lugares de recreación, ¿no? Y sin ser, de pronto, atacado, balaseado, o sin saber si vas a regresar. Entonces, creo que es una situación que nosotros como mexicanos siempre ambicionamos ver nuestro país así, libre. ¿Cómo educas a tu hija en cuanto a sus raíces mexicanas y latinas? Con ella solamente hablo español, y ella sabe que mami es mexicana, ella sabe que parte de la familia está en México, y luego de pronto cuando vienen a visitarnos, bueno, están aquí. ¿Qué me trajiste de México? ¿Qué hay? Luego de pronto sabe de las piñatas, este, mi sueño sería llevarla a un mercado. Ese sería mi sueño, ¿no? Llevarla que viera esos colores, esas frutas, ¿no? Esos puestos con las marchantes. Pásele, 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 aquí está su fruta, ¿no? Ese folclor de mi país. Un reciente estudio reveló que los mexicanos son la población de mayor crecimiento aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Vas a seguir contribuyendo a ese crecimiento? ¿Más hijos? Oye, con el próximo mexicano neoyorquino, este, ya, pues en esas estamos, estamos, estamos en esas. Pero no estás embarazada. No, todavía no, pero en esas estoy. Por último, Talía, te cedo las cámaras para que felicites a tus compatriotas en esta celebración del Bicentenario de México. A todos mis compatriotas, a todos mis mexicanos, todo el amor, toda la pasión, todo mi amor a la mexicana. Los quiero de verdad muchísimo. Celebremos estos 200 años de libertad. ¡Viva México! ¡Feliz Grito!